Bueno, nosotros tenemos los programas, por ejemplo, ya menciona usted acertadamente lo que viene siendo infecciones de transmisión sexual, hablemos básicamente de lo que viene siendo SIDA, sífilis, la infección gonocócica genitorinaria y que obviamente la mejor vacuna es la prevención. Si tenemos nosotros dos casos de enfermedades de transmisión sexual y uno de ellos es VIH-SIDA en personas adolescentes, de hecho tiene 19 años el registro que nosotros tenemos y obviamente sí existen poblaciones clave con las que se tiene que trabajar forzosamente, que son niños en condición de calle, trabajadoras y trabajadores de sexo comercial, pero también existe lo que llamamos prevención secundaria, que es aquella persona que ya tiene el padecimiento, hay que evitar, hay que hacerle conciencia de que no se transmite la enfermedad a una o otra pareja sexual y obviamente esto nos garantiza a que ese círculo, esa cadena de transmisión se limite.